Bueno, pues lo primero es darles las gracias a todos por haber venido hoy, una vez más. Y bueno, hoy tenemos la última tertulia del ciclo de presentación de la CIG. Pero antes, quiero hacer un inciso, les quiero comentar, porque en realidad es también la última de este mes, de febrero. El mes de marzo, el próximo mes, el día 3, tendremos nuestra tertulia, creo que es la 24 ya. El día 10 tendremos la primera asamblea general de la CIG. Todos los miembros, por supuesto, serán avisados y están invitados. Y el día 17 tendremos nuestra charla, ya fuera de este ciclo de presentación. Pero yo creo que va a estar muy interesante. Es un tema histórico, pero bueno, yo creo que va a unir también lo que nos gusta a los genealogistas, la parte familiar. Y bueno, yo creo que va a estar muy interesante. Así que bueno, apartando un poco esto, pues, tenemos hoy la última tertulia del ciclo de presentación. Y yo creo que es una tertulia bastante esperada, ¿no? Porque corresponde a España. Y yo creo que todos la esperamos, porque al fin y al cuenta, los que somos americanos, nuestro origen, nuestro origen, a fin de cuentas, en última instancia, está también aquí en España. Así que, bueno, también de alguna manera formamos parte de España y de la charla que nos va a dar Juanjo. Bueno, es la última charla y está bien que sea Juanjo quien la haga, porque fue de Juanjo la idea de hacer este ciclo por países, ¿no? Este ciclo de presentación que cada miembro de la CIGE, pues, cada país diferente, y éramos una charla de cómo era el estudio de la genealogía en nuestro país. Y, bueno, fue una idea de Juanjo. Así que Juanjo es, bueno, lo conocerán la mayoría, es un asiduo a las tertulias, está, bueno, concorre a las tertulias desde el principio. Y, bueno, además de ser fundador de la CIGE, es un historiador y arqueólogo. Él tiene a cargo el archivo del Ayuntamiento Valdoreix. Valdoreix es un, para los que no lo sepáis, es un municipio muy cerquita de Barcelona, está del otro lado de la montaña, nada más cruzar los túneles de Valvidrera, se llega allí a Valdoreix. Y allí Juanjo ha documentado una preciosa masilla que hay en Valdoreix, que se llama Germán Main, la cual me une con él un buen recuerdo que tengo yo de, siendo adolescente, pasé una semanita allí en aquella masilla, y tengo buen recuerdo de ella. Bueno, Juanjo, además de eso, es presidente de la Sociedad Catalana de Genealogía, es presidente también de Valdoreix, del Centro de Estudios de Valdoreix, y es académico correspondiente de la Matri Tense de Heréndica y Genealogía, y del Centro de Estudios Genealógicos de Rosario, en la Argentina. Ha sido también profesor de Historia Medieval, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha dado allí también varios seminarios de paleografía y diplomática. Así que, bueno, creo que va a ser una estupenda charla, yo espero mucho de ella, y Juanjo, cuando tú quieras. Bien, muchas gracias, Mariano, por la presentación. Comparto pantalla. Bien, paso a las dos primeras que eran de presentación. Y, en cualquier caso, antes de empezar, ya sé que Pablo, en cualquier momento, si me paso del tiempo, me sacará tarjeta roja, pero espero que sea benévolo conmigo, y yo intentaré ceñirme al tiempo más o menos estipulado, a pesar de la dificultad de esta conferencia. Antes de empezar, sí que quisiera mostrar mi gratitud a Mariano, Mariano Vilella, por ser el impulsor de este espacio, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía, porque ha creado un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión y de conocimiento en torno a la disciplina de la genealogía que nos une a todos los que estamos esta noche o esta tarde, dependiendo del país desde donde nos conectemos. Y, por lo tanto, viene a suplir y, además, crea un entorno propicio para desarrollar el conocimiento de la ciencia genealógica. También quiero agradecer a la Junta de Gobierno el que adoptaran la programación de este ciclo inicial y que, además, me hayan propuesto para cerrar el mismo con la presentación del caso de España, a pesar de que, en el fondo, es un regalo envenenado, porque es una charla complicada. Espero salir airoso y espero estar a la altura de los conferenciantes que me han precedido. Pero la historia de España, la realidad de los estudios genealógicos en España, es complejo, es muy diverso y plural, y abordarlos todos se antoja a priori difícil y complicado. También pido disculpas por si en algún momento utilizo algún vocablo, algún verbo, algún modismo lingüístico que no es apropiado en otros lares, en otros países, pero utilizaré el castellano estándar, el español estándar que hablamos aquí. Y, por lo tanto, ya sé que hay algunas palabras que en algunos países pueden sonar mal, pero nada más lejos de mi intención. Espero que comprendan esa situación. Y también pido excusas de antemano de las posibles ausencias a lo largo de la exposición de algunos centros o personajes, estudios, instituciones que me pueda dejar, pero que hacen complicado el poder recogerlo todo con tanta diversidad. Bien, España, sobre todo, está ubicada en un lugar del mundo, que es la Península Ibérica. Es un cruce de caminos entre el norte y el sur, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre África y Europa. Está formado, además, por dos territorios insulares, como son Canarias y las Illas Baleares. Tiene, además, dos ciudades africanas, norteafricanas, Ceuta y Melilla, y ocupa la mayor parte de la Península Ibérica, pero también tiene otras islas, Islotes y Peñones, prácticamente no habitados, a excepción de alguno. Y compartimos ese espacio con otros países, como Portugal, que también forma parte de la historia de España en algunos momentos, Andorra y el Reino Unido, a través del enclave del Peñón de Gibraltar, como bien saben ustedes. Si nos remontamos a los orígenes, en los últimos años ha habido un gran avance, sobre todo por los estudios del ADN y cómo han sido las poblaciones que han poblado este espacio que conocemos como Iberia, España o España en estos momentos, la Península Ibérica. Destacan los trabajos que ha realizado el investigador Carlas Lalueza Fox, que es este personaje que tenemos a la derecha, no el que está con pieles, sino que el que tiene en su mano un cráneo. El profesor Carlas Lalueza, entre otras cosas, ha trabajado el ADN, ha estudiado el ADN neandertal, y ha sido uno de los investigadores que ha encontrado que, además, los neandertales se cruzaron con los cromañón y, por lo tanto, todos nosotros tenemos una pequeña carga genética de los neandertales. Por lo tanto, se extinguieron, pero en parte nosotros también tenemos algo de neandertales. El profesor Lalueza ha estudiado, entre otras cosas, las poblaciones que habitaron la Península Ibérica en el pasado y hemos de tener en cuenta que la Península Ibérica fue un refugio durante la última glaciación, la última edad de hielo, y, en concreto, por el grupo de cazadores-recolectores de la cultura magdaleniense. Él ha estudiado sus restos óseos a través de la genética y ha determinado que los rasgos que tenía en esta población de la cultura magdaleniense eran, como pueden apreciar, estos conocidos actores, muy parecido a ellos, pero, bueno, sin maquillaje, más el de la izquierda, con ojos azules, la piel muy oscura y los cabellos castaños. Y es una población que se mantiene en la Península Ibérica a lo largo de 11.000 años sin cambios genéticos. Con el neolítico tenemos la aparición de una oleada de gentes de ojos oscuros y de piel clara que llegan desde el Próximo Oriente y pueblan Europa Occidental hace 6.500 años. En Europa, estos pobladores neolíticos que llegan a pie desde el Este aportan una nueva tecnología. Ya no es la cultura de la piedra, del paleolítico, de la piedra antigua, sino que aportan el conocimiento de la agricultura, de la ganadería y de la cerámica. Un avance importantísimo de alta tecnología para el desarrollo de las poblaciones y para poder asentarse en poblaciones ya sedentarias. En la península ibérica llegaron por vía marítima y eso es uno de los descubrimientos también que hemos tenido en los últimos años. En el yacimiento de abrigo de Peñalaja en la población de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, un yacimiento del siglo IV, del IV o III milenio antes de Cristo, se ha encontrado unas pinturas que se han datado por técnicas químicas y de radiofrecuencia y demás, en las cuales se representan embarcaciones a vela, las más antiguas de todo el Mediterráneo y en este tipo de embarcaciones son las en las que llegarían a la península ibérica esta población proveniente del este, estos neolíticos que importan toda esta nueva tecnología y que además importan nuevos genes también a la península ibérica. En la edad del bronce ya con los metales hace 4.400 años se produce un cambio genético importantísimo en la península ibérica. Llega una oleada de población proveniente de las estepas que ya se había introducido en toda la Europa central y la del este y se produce un cambio de población importantísimo, esto lo sabemos a través de estos estudios del profesor Larueza en la cual el 40% de la población local es reemplazada totalmente y prácticamente el 100% de los hombres es decir la parte masculina de la sociedad es reemplazada por estos nuevos pobladores. Tenemos un yacimiento muy paradigmático de este ejemplo que es el yacimiento de Castillo de Castillejo de Bonete en Ciudad Real donde encontramos la primera pareja mixta entre esos nuevos pobladores provenientes del este y una mujer ibérica es decir como la habíamos visto en las imágenes anteriores de esa tez negros oscura y ojos claros que comparten una tumba con lo cual hay una vinculación afectiva y seguramente de descendencia entre ellos. Hace 4.000 años a la península ibérica llegan los curgares que son los domesticadores de los caballos de las estepas pónticas en la zona digamos de Hungría y son los portadores de una lengua protoindoeuropea que es la que originará después a las lenguas celtas latín al griego y a las que después han dado origen a las lenguas que hablamos actualmente y dejará un alto impacto genético en las poblaciones de la península ibérica de hecho no solamente en la península ibérica sino en toda Europa teniendo en cuenta que actualmente el 40% de los europeos tenemos ascendencia genética purgán también tenemos otros ejemplos como en historias particulares de otros yacimientos que ocurren cosas muy curiosas a través del estudio de la genética como es el yacimiento del camino de las yeseras en Madrid de hace 4.000 un poco más de 4.000 años donde aparece un individuo de primera generación es decir que ha salido de África ha emigrado hacia el norte y acaba en la península ibérica no se sabe nada más de esta persona de este individuo para qué vino cómo vino pero sabemos que está enterrado en este yacimiento también conocemos otros casos como otro individuo de primera generación africano que está enterrado con su nieto ya con mezclas en un yacimiento gaditano son casos esporádicos no tenemos un estudio general que nos pueda hablar de grandes poblaciones lo que sí nos muestran es que en la antigüedad en la prehistoria hay un gran movimiento de personas de individuos y muchas veces salvando distancias que hoy en día nos parecen insalvables para esas épocas pero queda así la gente se movía muchísimo en la edad de bronce tenemos algunos testimonios espectaculares como es el caso de la imagen que pueden comprobar que es en la provincia de Ciudad Real las motillas las podemos datar en el tercer milenio a inicios del segundo milenio antes de Cristo donde está el desarrollo de la metalurgia del bronce fundamentalmente pero el yacimiento de la motilla de Azueres es absolutamente espectacular les recomiendo su visita si pueden acudir está en el municipio de Daimiel en Ciudad Real datado entre el 2200 y el 1300 antes de Cristo y es una tipología única en toda la prehistoria que es el de las motillas unas elevaciones ya veis que tiene una imagen de fortaleza y además tiene la singularidad de que tiene el pozo de agua más antiguo de toda la península ibérica con una antigüedad de cuatro mil años y aquí podéis apreciar este pozo inundado de agua después de realizar las excavaciones no siempre ha estado así yo le he visitado este yacimiento no estaba seco el pozo pero estaba en unas cotas muy inferiores a las que se pueden apreciar en esta imagen vemos también en las poblaciones que entran desde Europa a la península ibérica la cultura de los campos de urnas ya son al final del bronce y al principio del hierro se llama cultura del campo de urnas porque en la imagen de la izquierda superior se pueden apreciar estas urnas donde entierran las tenizas de los difuntos practican la cremación siempre quedan restos de huesos pero de difícil estudio para el ADN y destaca entre ellos el yacimiento de Genoa en Eitona en Lleida datado entre el 1250 y el 950 a.C. y tiene la particularidad y que no se me enfade es para competir con Cristian Cofré por el tema del disco en este caso se pudo estudiar y se pudo adaptar gracias al profesor José Luis Maya la producción de cerveza más antigua de toda Europa incluso una marca de cervezas conocida intentó comercializar pues un algo parecido a lo que había encontrado a través de los análisis de esta cerveza de la edad del hierro tenemos algunos testimonios muy importantes también en la península ibérica va desde el año 1000 a.C. hasta la conquista romana en el 218 a.C. y destacan la cultura tartésica que está situada entre Huelva Sevilla y Cádiz tiene un auge entre los siglos IX y VII de antes de Cristo no se sabe mucho de esta cultura a la derecha tenéis el tesoro del carambolo seguramente uno de los testimonios más importantes de esta cultura y algunos historiadores lo han llegado a identificar con la desaparecida Atlántida de la cual hablarán los textos griegos pero queda mucho por saber de toda esta zona de tartésos también encontramos la cultura talayótica en este caso en las Balears que la podemos situar entre el año 1000 a.C. y el 123 con estas taulas y navetas muy interesantes también como elementos de esta cultura la península ibérica estaba poblada antes de la conquista romana por una serie de pueblos que los podríamos definir en tres grandes grupos a pesar de que en el mapa que ustedes pueden contemplar se ve dos niveles o dos grupos una en verde que es la influencia celta y una de color marrón la cultura ibérica de hecho los íberos se sitúan en toda la costa mediterránea en el este peninsular y en el sur de la península y también en el interior del valle del Ebro es una civilización una cultura que está organizada en tribus agruparas en familias y con un caudillo en cada una de estas tribus y en estos grupos familiares entre medio de estas dos grandes culturas encontramos una zona intermedia de aculturación de las dos culturas la ibérica y la celta que se le ha llamado los celtíberos se encuentran en este centro peninsular y también en la zona del valle del Ebro y en torno al sistema ibérico y el tercer gran grupo o el segundo gran grupo serían los pueblos celtas no podemos hablar de un solo pueblo celta de un conjunto de pueblos celtas que están situados en el centro en el oeste y en el norte de la península y están formados por clanes guerreros organizados en el INAH de la cultura de los íberos destacaría algunas fortalezas como la de los milars que tienen las imágenes superiores una vista aérea del yacimiento excavado en los últimos años y una recreación de cómo sería esta fortaleza íbera que cuesta a veces de poder entender desde nuestra perspectiva que fueran capaces de generar estos edificios y estos elementos arquitectónicos es una fortaleza prácticamente inexpugnable con un foso a su alrededor cuando llueve mucho se inunda todo este yacimiento y lo podemos datar entre el siglo VIII y el IV antes de Cristo perdón también tenemos otros elementos como la ciudadella de Calafell cerca de Tarragona en Calafell una ciudadela fortificada con una pequeña ciudad datada en los siglos VI entre el siglo VI y II antes de Cristo y por ejemplo en el Cerro de la Cruz en Almedinilla en Córdoba este poblado íbero del siglo III antes de Cristo que en muchos casos nos recordaría a hábitats a casas que podemos encontrar en pueblos abandonados hoy en día en muchas partes de España la cultura celta se basa fundamentalmente en la cultura castreña aquí tenemos dos ejemplos y una recreación en 3D de cómo sería un castro celta ya pueden ver aquí dos ejemplos de en la zona de Lugo y otro en Asturias de los celtíberos seguro que todos ustedes conocerán porque ha sido uno de los mitos de la historiografía colegial durante muchísimas generaciones Numancia situada en el Cerro de Muela en Garay en Soria tiene su origen en la cultura castreña en el 1800 antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo y ya en época tardía de este yacimiento de esta ciudad es famosa por el asedio romano durante la conquista romana de la península con un asedio que duró 20 años y que acabó con prácticamente el suicidio de toda la población de Numancia prefirieron suicidarse antes que entregarse y ser esclavos de los romanos antes de la conquista también tenemos en la península ibérica toda una serie de colonias y de pueblos entre los que destacan las colonias griegas no solamente situadas en la actual Rosas y Empurias Roda y Emporion sino también en el sur de la península tenemos también una serie de emplazamientos cartagineses fenicios que son colonias comerciales fundamentalmente y quisiera destacar también la presencia pues es una presencia que dura hasta nuestros días de los vascos o vascones genéticamente los actuales vascos en muchos casos son muy parecidos a las poblaciones que se han podido documentar por ADN desde la edad del hierro y entre otras cosas es una cultura y un pueblo que se mezcló muy poco con los romanos con los fenicios con las poblaciones provenientes de África en el cual ha habido una preservación genética pero también una preservación de su lengua la euskera que hemos dado en cuenta que es la única lengua pre-indoeuropea que pervive en Europa y además en esas franjas verdes que ven en la parte superior en la zona del Pirineo han dejado fosilizados en el territorio toda una serie de topónimos que se pueden encontrar hoy en día tanto en las comarcas de la provincia de Lleida como en el Pirineo aragonés como también en otras partes de topónimos vascos euskéricos que después en muchos casos han derivado en apellidos de origen euskera a pesar de que tienen un origen aragonés o un origen catalán todos cogidos de la toponomástica la conquista roja se inicia en el año 218 a.C. con el desembarco de Ampurias y en el año 197 a.C. se crean dos provincias la Hispania Citerior básicamente en la costa mediterránea y la Hispania Ulterior situada con lo que actualmente podríamos llamar Andalucía con capital en Córdoba actual ciudad de Córdoba más tarde la dominación romana que dura unos cuantos siglos durante varios siglos se realizan en conventus destaca sobre todo el de la Tarraconensis con capital en Tarraco la Bética y la Lusitania que todo esto nos sonará también a lo largo de la historia y en algunos personajes históricos que son auténticos mitos al final del imperio romano se producen las invasiones bárbaras y llegan toda una serie de pueblos que se instalan en la península ibérica los suevos en la zona de Galicia y León los vándalos asbingos en la Bética es decir en la zona de Andalucía los vándalos y lingos en Galicia y Asturias los aranos en la zona de Lusitania y también en la zona de Cartaginense la zona actual Murcia y después tenemos el gran pueblo que domina también a nosotros los godos o también conocidos como visigodos que entran como aliados de los romanos en el año 416 y que poco a poco van derrotando a los otros pueblos y se hacen con el poder y conquistan toda la península ibérica y dominando y creando un nuevo modelo de estado que será el de la Hispania visigoda el cual va entre el siglo V y el siglo V y el siglo VIII son pueblos germánicos provenientes de la zona de Alemania Austria Centro Europa que dejarán su huella no solamente culturalmente sino también genéticamente en la península ibérica la monarquía visigoda es una monarquía electiva teóricamente pero acaba convirtiéndose en muchos casos en una monarquía sucesoria aunque sea electiva lo cual nos permite ya establecer los primeros árboles genealógicos en este caso de los reyes visigodos en el año 711 se produce la invasión la conquista musulmana en principio vienen para ayudar a uno de los dos bandos que están discutiendo el poder en la hispania visigoda pero se hacen fuertes ven que tienen la posibilidad de penetrar en la península ibérica y eso conlleva una ocupación de toda la península ya en el año 720 una conquista muy rápida y la aportación de población árabe bereber y de otras zonas que habían estado ya bajo el dominio musulman en el norte de áfrica fundamentalmente es una ocupación importante larga en el tiempo y con sucesivos tipos de estado primero una etapa inicial con el califato omeya siendo una provincia norteafricana más tarde el emirato de córdoba el califato de córdoba y finalmente en una etapa final la fragmentación a través de los reinos de taifas y la última etapa con el reino de granada que será conquistado por los reyes católicos la conquista cristiana se produce a partir del año 622 de las poblaciones que se refugian en todo el norte peninsular por un lado tenemos el reino asturiano y por otra parte tenemos la marca hispánica que serán todos los una zona de influencia toda esta zona pirenaica en la cual estarán Navarra Aragón los condados diversos condados catalanes que formarán parte del imperio carolidigio donde carlomagno situará a unos magnates que harán de frontera de barrera defensiva entre la hispania musulmana al andalus y la europa cristiana de carlomagno esta situación generará la creación de reinos y de condados finalmente en el caso catalán bajo el liderazgo del condado de la casa de barcelona y son los que iniciarán la conquista o llamada también por la historiografía clásica la reconquista de toda la península ibérica que se produce en diversas oleadas fases con algunas batallas decisivas como la de las navas de palosa al arcos etcétera etcétera que jalonan esta esta conquista del espacio andalusino esa esa conquista cristiana de la de la península ibérica del andalus conlleva consigo una repoblación del territorio y esa repoblación ya nos da unas grandes muestras genealógicas muy importantes como son que podemos estudiar y conocer a través de los códices de los libros de repartiment de los libros de apeo hemos tenido en cuenta que la población musulmana no solamente no acaba en el 1492 con la conquista de la capitulación de Granada sino que queda en población morisca tanto en Granada como en el reino de Valencia y en otras partes se producen alguna rebelión como la rebelión de las Alpujarras en el 1499 y 1501 y finalmente los moriscos son expulsados entre 1609 y 1613 con lo cual en el siglo XVII inicios todavía hay población musulmana situada dentro del ámbito de los reinos cristianos de la de la península ibérica estos libros de reparto nos ayudarán a conocer los fundadores de ciertas poblaciones y saber en algunos casos de qué zonas provenían de dónde provenían estos repobladores o fundadores de nuevas poblaciones a través de estos libros muchos de ellos publicados por diversas editoriales y por diversas universidades con la conquista cristiana de Al-Ándalus también tenemos algunos elementos que hay que tener en consideración por un lado los pobladores son exportadores de genes llevan sus genes consigo llevan una lengua y llevan unas costumbres una nueva forma de hacer perdón en los estudios genéticos que se han podido realizar es el mapa de la izquierda que ustedes pueden ver en estas franjas prácticamente en vertical donde se pueden seguir esos rastros genéticos de los pobladores en los nuevos territorios conquistados es paradigmático por ejemplo esta franja roja que va desde Asturias hasta el estrecho de Gibraltar donde prácticamente coincide con la ruta de la plata o en otros casos como desde los condados de Castilla se reprobó la mancha y después toda la zona de Ciudad Real de la mancha y de Jaén etcétera etcétera y también eso nos aporta un mapa lingüístico que ha llegado bueno con algunas transformaciones hasta nuestros días entre otras cosas hay que destacar pues la exportación de lenguas algunas de las cuales son de minoritarias hoy en día y eso nos hace encontrar por ejemplo en Extremadura algunos elementos curiosos como la la fala que es la lengua gallega hablada por una pequeña comunidad de unos pocos pueblos actualmente se considera que hay unos 10.500 parlantes de la fala o el extremeño que es una variante una variante dialectal de las torleones bien o el catalán con sus diferentes variantes dialectales del valenciano o el mallorquín el balear con lo cual se produce toda esa expansión también de lenguas que han llegado hasta nuestros días en una cultura muy plural lingüística y también en otros aspectos de la geografía española con los reyes católicos lo que se produce es la unión dinástica en 1479 pero se mantienen las coronas diferenciadas por un lado la corona de Aragón con sus diferentes reinos y por otro lado el reino de Castilla y León con sus diferentes bueno condados y espacios y reinos que también se incorporan cabe destacar también de la etapa de los reyes católicos la conquista del reino de Granada la incorporación por tanto dentro de toda esta geografía dentro de la península ibérica la conquista de las Canarias donde encontrarán a los huanches que serán bueno sacrificados o irán desapareciendo poco a poco hasta el siglo XVIII donde desaparece la lengua huanche y la población huanche últimamente también se está estudiando a esta población y también tendremos en este momento la expulsión de los judíos aunque los judíos ya habían sido habían sufrido persecuciones y expulsiones desde el año 1321 en los diferentes reinos empezando por el reino de Navarra donde se produjeron las primeras persecuciones y demás cabe destacar de esta diáspora judía sefardí de los judíos de la península ibérica el hecho de la lengua ladina que es una lengua que ha llegado hasta nuestros días incluso en el año 2018 se fundó la Academia de la Lengua Ladina que está pendiente de incorporarse a la Unión de Academias de la Lengua Española y se calcula que hay unos 2.300.000 personas que hablan en ladino que viene a ser el castellano antiguo que se hablaba cuando fueron expulsados de la península ibérica por los reyes católicos con el nieto de los reyes católicos con Carlos I de España se inicia la dinastía de los austrias y el tener un imperio con diferentes reinos europeos y centroeuropeos conllevará que a España lleguen poblaciones y funcionarios flamencos holandeses alemanes bueno de todos los estados que tenía Carlos I y se hacen padrones por ejemplo en la zona de Cantabria y en otras zonas de flamencos flamencos no por el baile sino provenientes de los Países Bajos con lo cual implicará también una aportación de poblaciones de apellidos de genética de estas zonas centroeuropeas después de la de la dinastía de los austrias se produce un problema sucesorio en el cual la corona de castilla apuesta por los borbones y la corona de aragón apuesta por la casa de austria se produce una guerra en esa guerra pierden los la casa la casa de austria y ganan los borbones instalándose la dinastía de los borbones que es la que llega hasta nuestros días con el actual rey su majestad el rey Felice VI que es el último borbón que reina en España en estos momentos pero que no tiene nada que ver con el estado absolutista de sus predecesores dado que estamos actualmente en una monarquía constitucional y se inicia la genealogía de los borbones dentro de la corona de España significará entre otras cosas la pérdida de muchos fueros y derechos de los perdedores de los reinos de la corona de Aragón que al haber apostado por la causa perdedora tendrá consigo consecuencias en su derecho el siglo XIX es un siglo jalonado por conflictos en la Venezuela ibérica en España se inicia con la invasión napoleónica en 1808 durante ese periodo también se producirá la guerra de independencia y se producirá un elemento de la primera constitución llamada la pepa porque se promulgó el día de San José en 1812 en Cádiz una constitución muy liberal para su época lo cual marcará también los destinos de la pugna política y de guerras también y de represiones a lo largo del siglo XIX entre liberales y conservadores y también los derechos sucesorios provocarán las guerras carlistas entre isabelinos y carlistas con tres guerras carlistas a la próxima será el momento de la primera república también en 1823 y 1824 muy breve en sí y el siglo terminará prácticamente con la pérdida de los territorios de ultramar que habían sido policías españolas como Cuba Puerto Rico y Filipinas el siglo XX viene jalonado por la monarquía de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 fue el primero que hizo una ley para dar la nacionalidad a los sefardís dispersos por el mundo la segunda república que dura entre 1929 y 1939 y como bien saben son ustedes con el golpe de estado de los militares encabezados por el general Franco y la guerra civil entre 1936 y 1939 lo que conllevará por un lado la represión el exilio un periodo de autarquía por parte y filofascista con los regímenes nazis y fascistas europeos hasta el 45 y después una etapa de desarrollismo que en la cual España tendrá un impulso económico importante y que viene representado por la imagen del 600 como esta época de desarrollismo en 1935 muere Franco y hay un periodo de transición hasta el 78 en la que se promulga la constitución y reflejará esa constitución esa España plural esa España muy diversa con 17 autonomías y dos ciudades autónomas que serán Ceuta y Melilla si ustedes quieren saber más sobre la historia de España les recomiendo el libro de José Enrico Ruiz Domene España una nueva historia con un enfoque muy novedoso sobre esta historia de España pero también pueden disponer de los cuadernos de historia 16 y se los pueden descargar en este enlace de la misma manera que si quieren conocer algo más sobre la historia genética y la de los pueblos que han habitado básicamente en la península ibérica en YouTube pueden encontrar esta conferencia al doctor Carlos Daluez la genealogía en España para estudiarla en la época romana y en la antigüedad pues es un poco difícil tenemos pocos elementos elementos epigráficos tanto en latín como en árabe como en hebreo y en la edad media tenemos pocos elementos también en la alta edad media como son el libro de los mayores con la representación de algunos matrimonios los rollos de pobre donde hay las genealogías de los reyes de Aragón u otras genealogías que aparecen en diversos códices pero que no salen de la cultura monástica o de la cultura eclesiástica en la baja de la media aparecen los primeros genealogistas importantes aparece el nobiliario del conde don Pedro genealogistas como Fernán Pérez de Guzmán López García de Salazar o Hernando del Pulgar ya en el siglo XVI tenemos otros insignes genealogistas Esteban de Garay Pedro Germán de Aponte Gonzalo Argote de Molina o Fernando Mendoza de Bobadilla el siglo XVII es un momento de apogeo en el cual tenemos un gran elenco de genealogistas y muchos tratados que se pueden consultar en muchísimas bibliotecas y archivos tienen aquí una lista pues muy interesante pero de todos estos genealogistas destaca por encima de todo don Luis de Salazar y Castro seguramente llamado el príncipe de los genealogistas es el más importante genealogista de la edad moderna no de la edad contemporánea sino de la edad moderna y su fondo de colección de documentos y de escritos y demás se puede encontrar en la biblioteca de la Academia de la Historia de Salazar de Madrid en la primera mitad del siglo XX aparecen las primeras publicaciones de gran divulgación como son la publicación Academia Heráldica de 1906 y 1910 también la revista de Historia y Genealogía Española entre 1912 y en 1931 o la nueva Academia Heráldica que tiene dos etapas de publicación y desaparece definitivamente en 1931 también se tiene lugar el primer congreso de genealogía heráldica con motivo de la exposición universal internacional de Barcelona en 1929 la segunda mitad del siglo XX tenemos la creación del Instituto Internacional de Genealogía Heráldica en 1953 en el año 54 un año después se crea la Real Asociación de Hidálogos de España que todavía existe tiene lugar el tercer congreso internacional de genealogía heráldica en el 55 y se crea en el 67 la Asociación de Diplomados en Genealogía Heráldica y Nobiliaria la Asociación de Hidálogos de España del 54 es una institución muy importante crean el Instituto Luis de Salazar y Castro en el 56 crean una gacetilla de un boletín de información del año 59 crean una escuela genealógica tienen varios colegios mayores universitarios dos residencias de mayores no solamente Casa Solar se edita también los tomos de las pruebas de precios de hidalguía ya en el año 76 que hace poco han presentado el último volumen y la revista Hidalguía que se inicia en el año 53 en el año 86 queda absorbida dentro de Hidalgos y ustedes las pueden consultar y descargar y leer con este enlace que tienen dentro de la página web de Hidalgos a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI en España ocurre una época de esplendor de auge de alegría en la cual de otros fenómenos se producen las prejubilaciones de cantidades de gentes importantes o jubilaciones anticipadas sobre todo de grandes compañías de grandes empresas gente con cincuenta y pocos en muchos casos se encuentran jubilados o prejubilados y con mucho tiempo libre eso conllevará que a unos les dé dentro de ese entorno de la exposición universal de Sevilla y de las olimpiadas de Barcelona les dé por convertirse en vigoréxicos o por convertirse en nuevos jóvenes ya a una edad que no toca y otros muchos empezarán a inundar los archivos para hacer su investigación genealógica cosa que no han podido hacer hasta entonces por sus obligaciones laborales esto tiene conlleva varias dificultades entre otras los archiveros se ven desbordados esos nuevos investigadores tienen falta de metodología tienen desconocimiento de la paleografía o de la terminología o de la cronología es decir muchas carencias lo cual hace que entre otras cosas haya una respuesta por parte del sistema de archivos con la digitalización de los archivos y el caso inicial es el del año 86 con motivo del quinto centenario es decir poco antes de las olimpiadas y la expo de Sevilla se inicia la digitalización del archivo de indias de Sevilla pero también a partir de aquí otros archivos empiezan su digitalización y no solamente en España esto también para dar respuesta a todo eso aparece en una serie de manuales aquí tienen tres ejemplos el de Jaime de Salazar el de José Luis San Pedro y dos manuales en lengua catalana de Armand de Fluvià todos ellos muy vendidos cuando uno investiga pues se encuentra con una planta territorial muy plural como ya he dicho 17 autonomías dos ciudades autónomas 8.131 municipios lo cual complica muchísimo el acceso a muchas fuentes 3.725 entidades locales inferiores al municipio y un total de 30.246 pueblos muchos de ellos desaparecidos o deshabitados en toda la geografía española también esa pluralidad de España que proviene de su historia genera que haya diferentes derechos derechos civiles y por lo tanto una atención en torno al matrimonio o la familia o muy diferente como con figuras como el heredero el hereu en el caso del derecho catalán o en otros casos del tipo de matrimonios o los derechos de la mujer en el matrimonio etcétera también como ya he dicho la dificultad de las lenguas muchos documentos también están en otras lenguas y además también la dificultad de la lengua del latín porque muchísimos documentos incluso hasta antes de ayer como aquel que dice están escritos en latín lo cual también genera una dificultad no para los que se iniciaron la investigación en los años 90 o 80 sobre todo para los nuevos estudiantes que prácticamente no han visto el latín entre las fuentes tradicionales que se encuentran en los archivos que los genealogistas abordan pues evidentemente están los archivos parroquiales iniciados sobre todo fundamentalmente donde encontramos anteriores registros parroquiales en 1564 a través de las indicaciones del concilio de Trento los archivos notariales hay una gran red de archivos notariales también hay archivos parroquiales donde han hecho la función de archivos notariales y donde podemos encontrar pues tipologías de documentación como testamentos capítulos matrimoniales compraventas etcétera etcétera y el registro civil que se genera a partir del año 1871 cabe destacar en todas estas fuentes el papel que ha jugado FamilySearch con primero los microfilms y posteriormente la digitalización de estos documentos de muchísimos archivos recientemente han firmado un acuerdo con el archivo provincial de Córdoba para digitalizar los fondos notariales del archivo la pasada semana si no recuerdo mal o hace muy pocas fechas también hay una gran cantidad de publicaciones donde encontramos información genealógica como los padrones las federaciones o forrachas en el ámbito catalán los expedientes militares muchos publicados los expedientes de limpieza de sangre los expedientes de alguía donde la fundamentalmente Hidalgos ha publicado muchísimos no solamente ellos sino también cartularios como por ejemplo la fundación hoguera donde los puedes descargar cartularios de muchísimas ciudades y diplomatarios y de monasterios del ámbito catalán también tenemos otras fuentes sobre todo en los viajes de turismo genealógico como son las labras heráldicas las inscripciones labradas o las mismas lápidas de cementerios se conservan muchísimos en toda la geografía incluso en pueblos abandonados y es una fuente que también pues se utiliza y utilizamos los genealogistas yo diría que la genealogía está de moda en España ya desde hace bastante tiempo sobre todo porque en la prensa de vez en cuando aparecen pues ciertas investigaciones como la que tenemos en esta imagen o programas de televisión tanto en canales de ámbito estatal como en de ámbito autonómico como el programa Rails en las sillas baleares o películas que han tratado la temática a su manera ocho apellidos vascos o su secuela ocho apellidos catalanes también las librerías generan espacios y las librerías virtuales como Uniliber tiene para la palabra genealogía 2.159 entradas con lo cual puedes comprar por internet también bibliografía especializada también se han puesto de moda los encuentros familiares llamadas en el ámbito catalán las cuisinadas aquí tienen imágenes pues de algunos uno y uno que realicé yo en el año 2018 con gente proveniente de toda España en un pueblo de Cantabria que se llama Barcelona ¿cómo nos organizamos? ¿qué recursos tenemos a la mano? en el ámbito estatal hay varias entidades la Asociación de Diplomados en Genealogía del año 67 la Asociación Española de Estudios Genealógicos y Genáldica que desapareció Ispagen fundada en el año 2000 que tiene una página web y además con publicaciones y la Federación Española de Genealogía y Heráldica que nos envía en una institución abierta y que publica los cuadernos de Ayala que ustedes pueden descargarse desde su página web existen muchos recursos cada vez más algunos de ellos pues es el portal pares de archivos españoles la hemeroteca digital imprescindible para estudios genealógicos donde encontramos prensa digitalizada de muy antigua y muy interesante o también el portal de prensa histórica la biblioteca digital la biblioteca Cervantes Dialnet que es donde encontraremos artículos especializados de revistas científicas y donde podremos ampliar nuestras investigaciones a través del estudio de otros investigadores hay que recurrir sin duda no solamente a los centros especializados en genealogía sino que en España tenemos una gran cantidad de centros de estudios locales destaca por ejemplo la Confederación Española de Centros de Estudios Locales la CEFEL que agrupa 58 centros y organismos de investigación local de toda España tiene publicaciones tiene monografías editadas por la CEFEL y a través de su página web pues tienen ustedes acceso a muchos centros de estudios locales de todo el ámbito geográfico español la universidad también en los últimos años ha hecho un salto en cuanto a la materia genealógica eran reacios y fueron mirados en la genealogía con reticencia sobre todo por el San Benito de muchos falsarios y de muchos investigadores sin metodología lo cual hizo un cierto recelo entre el mundo universitario y el mundo de la genealogía esto está cambiando desde hace algún tiempo y tenemos por ejemplo que la Universidad de Córdoba tiene su propio máster en genealogía o que San Pablo CEU en colaboración con la Real Academia de Madrid de Enseñar de la genealogía también oferta sus estudios propios o que la misma Universidad de Córdoba tiene una revista titulada Historia y Genealogía muy interesante también un aspecto a tener en cuenta es la memoria histórica España a través de la represión que se produce justo durante la guerra y al acabar la guerra se generan 2.591 fosas se calcula que unos 130.000 muertos no solamente eso sino que España tuvo 9.166 deportados en los campos de concentración nazi muchos de ellos murieron y en los últimos años se está elaborando pues mucho trabajo de recuperación identificación de esos restos y así poder cerrar en muchos casos medidas familiares que están abiertas desde la guerra civil existen decenas y decenas de asociaciones y en muchos casos pues están podiendo identificar y recuperar los cuerpos y completar así también pues la parte de memoria y de historia familiar en muchos casos en el ámbito autonómico en los ámbitos autonómicos en Andalucía existe desde el año 88 la Asociación Cultural de Argote de Molina dedicada en parte o buena parte a la genealogía el año 92 se crea el Centro de Estudios Históricos de Arquite de Zúñiga que se integra en la Federación Española de Genealogía Heráldica en 2010 tiene una mutación convirtiéndose en la Academia de Historia y Ciencias Heroicas para pasar en el año 2013 en la Academia Andaluza de la Historia teniendo una sección importante de genealogía que crean también la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de Andalucía existen diversos grupos en Facebook antes en Yahoo pero ya han desaparecido estos donde bueno tienen encuentro o tenemos encuentro los genealogistas por ámbitos geográficos provinciales etcétera etcétera como pueden comprobar existe también una serie de recursos de Andalucía el portal de archivos la biblioteca virtual con muchísimas publicaciones y periódicos digitalizados las hemerotecas digitales y también existen algunos centros de estudios locales que tuvieron un primer encuentro hace dos años en Aragón existe la asociación Aragón Gen fundada en el año 2006 tienen varios proyectos entre ellos el de los censos censos electorales y también tienen portal no solamente su página web sino también portal en Facebook también existe un grupo llamado Reino de Aragón Genealogía y Genética con 1.085 miembros y Aragón Gen organiza jornadas de genealogía cursos cursillos exposiciones y otras actividades Aragón tiene muchos recursos en internet tiene hace no hace demasiado tiempo generó el portal de archivos el Dara donde se pueden consultar muchos documentos digitalizados y las tres instituciones provinciales tienen unas páginas web impresionantes con respecto a estudios y publicaciones destaca sobre todo la del instructor institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza donde pueden descargarse muchísimas monografías cartularios publicaciones revistas etcétera muy interesantes o el Instituto de Estudios Alto Aragoneses también con muchas publicaciones y la revista Argensola que básicamente es una publicación histórica también la diputación de Teruel en Asturias tenemos la Academia Asturiana de General Geráldica que se funda en 1990 editaban no editan un boletín los últimos no han sido capaz de encontrar y también tienen algunas monografías y tenemos los recursos que el Principado pone al abasto que de todos que son el portal de archivos y la biblioteca virtual de Asturias en Balears existe la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos Genealógicos y Heráldicos fundada en 1952 formada por 24 académicos con números clausos editan las memorias de la Real Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos Heráldicos Históricos y además en Balears tenemos la televisión Balear que tiene un programa que se llama Arrels en este caso hay una imagen del presidente de la Real Academia Román Piña donde habla de su genealogía y donde hacen un programa alrededor de la genealogía con lo cual hay una función pedagógica para la sociedad en Canarias existe la Asociación Canaria de Genealogía e Historia familiar fundada en 2008 con 18 miembros y la Asociación de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias fundada en 2012 organizan encuentros congresos actividades varias en el alrededor de la genealogía y la Sociedad de Estudios Genealógicos como nos dijeron la semana pasada organizará este año el encuentro iberoamericano en Canarias tienen diversos grupos de Facebook y existe también un portal muy interesante de prensa digital de Canarias es de destacar el grupo de genealogías canarias seguramente yo creo que es el más popular de todos con más de 10.700 personas en este portal de Facebook en Cantaria tenemos la Asociación Cantabra de Genealogía fundada en el 2007 con 66 socios tienen algunos proyectos en marcha de trabajos de padrones y de otras fuentes históricas publican una revista digital que ustedes también pueden descargarse y se está pensando en convertirla en edición en papel están buscando recursos y tenemos los recursos sobre todo del centro de estudios montañeses su biblioteca virtual podemos encontrar libros de mucha utilidad para los genealogistas como los solares montañeses de Escajedo o los padrones que también están editados que ustedes se pueden descargar y muchísimos estudios de historia y de etnografía a través de varias revistas en castilla la mancha existió pero no tengo conocimiento de actividad actualmente el centro de estudios castellamachegos de genealogía heráldica y actualmente lo que existen son diversos grupos en facebook para poner en común fuentes también tenemos recursos por parte de las instituciones tanto la biblioteca virtual como el portal de archivos de castilla la mancha así como el centro de estudios de castilla la mancha que agrupa diversos centros en castilla y león tampoco conozco actualmente ningún centro existió la sociedad segoviana de heráldica y genealogía que llegó a publicar pues unos boletines y una serie de publicaciones y el marqués de la floresta que fue fundador de esta sociedad después se orientó a cuadernos de ayala que ya los he expuesto anteriormente también existen y es de mencionar las jornadas de heráldica de genealogía y vexología general y militar que se celebran cada año en ávila y algunos portales de biblioteca digital con muchas publicaciones periódicas que se pueden consultar y descargar en el caso catalán la primera asociación fue la sociedad catalana de genealogía de la cual como ha dicho María Azul el presidente con 415 socios de pago también existe el mismo año se fundó la asociación catalana de genealogía de Perpiñán en la Cataluña norte en Francia que tiene 340 socios después se creó en el año 2006 Asinda con la función de hacer vaciados documentales y fuentes genealógicas que ya desapareció y en el año 2008 se creó la asociación catalana de genealogía heráldica con 50 socios actualmente más o menos en Cataluña existe una gran se ha hecho mucha pedagogía en torno a la genealogía y por ejemplo hay que tener en cuenta que en la enciclopedia catalana que era una enciclopedia que estaba en todas las casas había 95 grandes genealogías muy destacadas lo cual va generando todo un imaginario alrededor de la genealogía o en la Cataluña románica 113 genealogías catalanas medievales también ha habido varios programas televisivos como un paso particular en TV3 o actualmente hoy en día en emisión en el canal catalán de la segunda de televisión española la asociación catalana tiene su sede en el archivo nacional de Cataluña y organiza muchísimas actividades diversas sobre todo destacaría las formativas que tienen un gran éxito yo diría que a lo largo de su trayectoria se han formado más de mil personas que han pasado por sus cursos cursos de genealogía de heráldica de segilografía de vexinología de latín sobre todo también de paleografía en lo cual generó un seminario permanente de paleografía que va editando fondos de difícil acceso que es situados en Masías y también el proyecto monumenta del seminario de genealogía un grupo permanente de investigación que tiene un proyecto de largo recorrido tiene la publicación para hacha que ustedes la pueden consultar y la pueden descargar a través de la página web y también el boletín para de comunicación organiza en tiempos de pandemia también hemos seguido organizando actividades y en el archivo nacional se organiza cada año una jornada para todos los socios donde se organizan exposiciones y diversas actividades un sábado de junio coincidiendo con el día de los archivos destaca también la parte privativa de los socios donde tenemos toda una serie de bases de datos de volcados de investigaciones que se han realizado especialmente el proyecto monumenta realizado por el seminario de genealogía tiene su grupo de facebook y destacaría de la asociación de genealogía de la cazorilla norte la parte privativa que no se ve ellos están situados en el archivo departamental en perpiñán y tienen el vaciado de todas las parroquias de la cataluña norte del rosellón consultable solamente para sus socios dado que hubo una concentración de archivos ellos se dedicaron durante muchos años a hacer el vaciado de todos estos libros parroquiales y tenemos por otro lado la institución catalana de genealogía heráldica que básicamente genera algunas conferencias y publicaciones destacaría sobre todo el el lobeliari general catalán que ya han salido cinco volúmenes con grandes de gran formato y de muchas genealogías catalanas existen muchísimos muchísimos recursos online destacaría sobre todo por la participación y lo colaborativo del archivo diocesano de tarragona que ha colgado los fondos está colgando poco a poco todos sus fondos también con la colaboración de la diputación de tarragona los ayuntamientos y con convenios con empresas y con particulares que son sponsors de esta digitalización de sus fondos también últimamente el archivo de diocesano de girona también está haciendo lo mismo en otro formato y existen muchos portales de revistas catalanas antiguas de revistas científicas también existen portales personales con genealogías de toda una población etcétera etcétera como las familias de la población del Papiol también muy cercana a Barcelona y un aspecto importantísimo en Cataluña son los centros de estudios locales en Cataluña a través de la coordinadora de centros de estudios de la parla catalana y del Instituto de Ramón Montaner nos estamos acogidos 109 centros de estudios locales que son los que conocen la realidad y en sus diferentes publicaciones encontraremos una gran variedad también de trabajos de tema genealógico en Euskadi y Navarra existió en el año 51 un Instituto Vasco Navarra de Genealología Heráldica muy volcado también con su vinculación americana pero que creo que desapareció en el tiempo y la asociación que funciona es ANSINACO Asociación de Genealología de Historia Familiar que funciona en los dos ámbitos autonómicos pero que forman una sola cultura creado en el año 2005 en el País Vasco también se ha hecho mucho trabajo en Euskadi existió un programa que hizo mucha pedagogía al respecto como fue el de todos los apellidos vascos se puede consultar en la página web de Euskal Televista y ustedes pueden ver los programas y el trato que hacen también con la investigación genealógica detrás de estos programas tienen un portal docu-click que es impresionante y vinculado también a los registros sacramentales llegaron el gobierno vasco llegó a un acuerdo con los los archivos diocesanos y tienen un trabajo impresionante a nivel de Navarra pues también tenemos portales de archivos de publicaciones diversas y existen muchos muchos trabajos en el ámbito de Euskadi y de Navarra como puede ser el de los caseríos de Vergara y muchísimas publicaciones las diputaciones forales han hecho mucho trabajo al respecto de edición de trabajos en Extremadura existió el Instituto de Estudios Heraldicos y Genealógicos de Extremadura en el año 92 que desapareció tienen un portal web de archivos de Extremadura y tienen la comunidad en Facebook con más de 3.000 personas de raíces extremeñas así como uno para cada provincia de Extremadura en Galicia existe la Asociación de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de Galicia fundada en 2001 y la Asociación Xeneloxia.org con dos páginas web la Asociación de Genealogía Heráldica tiene un boletín como pueden comprobar aquí y también existe por supuesto grupos de Facebook y el portal de archivos de Galicia muy interesante en la Rioja tenemos la Asociación Riojana de Genealogía Heráldica fundada en el año 2007 con 50 socios y con un boletín que editan y cada año tiene sus jornadas de genealogía emblemática de la Rioja en Madrid se creó primero la Asociación Española de Estudios Genealogicos y Heráldica que funcionó entre el 84 y el 88 desapareció y de ahí se convirtió en la Real Academia Matriz en Seráldica y Genealogía fundada en el año 88 con 24 académicos de número tiene una página web muy interesante con mucha documentación sobre todo con muchas publicaciones que ustedes pueden descargar en muchos casos existe también un grupo de Facebook de Genealogía Madrid y el portal de archivos de la Comunidad de Madrid en Murcia no conozco ningún grupo o institución al respecto pero sí que existen diversos grupos de Facebook como Indexación Murcia con 1.259 miembros o Murcia Genealogía y Genética con 670 miembros existe el portal Proyecto Carmesí que es de archivos de la comunidad y también el del archivo regional de la bueno el archivo general de la región de Murcia con diferentes fondos muchos de ellos digitalizados en el proyecto Carmesí y consultables online en Valencia en la Comunidad Valenciana el año 96 se funda la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica después se fundó la Sociedad Valenciana de Genealogía y Heráldica en 2009 que desapareció llegó a publicar una revista llamada Capbreu y también Raíces de Reino de Valencia en el 2010 que es la más potente hoy en día con una página web muy interesante pero que no admite nuevos socios porque están sobrepasados o dimensionados tiene esta revista y sobre todo la labor de esta asociación es la digitalización de los archivos eclesiásticos de la Comunidad Valenciana Existen también diversos portales hemerotecas archivos etcétera muy interesantes y Ceuta y Melilla no tienen centros propios de estudios genealógicos pero sí que tienen dos instituciones la Asociación de Estudios Melillenses y el Instituto de Estudios Ceutíes donde podremos encontrar también algunos pequeños trabajos de cariz genealógico existe una amplísima bibliografía miles y miles de publicaciones no todas evidentemente no todas digitalizadas pero un panorama inmenso de bibliografía genealógica muchísimas gracias por su atención y sobre todo como dice Michel Foucault la genealogía es gris es meticulosa es pacientemente documental trabaja con pergaminos enrollados borrosos varias veces reescritos espero no haber cansado su paciencia a lo largo de esta exposición muchas gracias muy bueno bueno estupendo Juanjo muchísimas gracias por tu presentación realmente cuento en tan poco tiempo y en estos momentos realmente me alegro de que esto lo grabemos y se vaya a subir luego para poder verlo más detenidamente y ver cada cada diapositiva luego una vez más y poder sacar toda toda la información bueno que consta que recibió tarjeta amarilla por parte de Pablo no se ha tenido a sacármela pero la amarilla sí que me la ha sacado no señor yo solamente di un anuncio de tiempo esto tenía así que mejor que repita la charla primer aviso pero te lo agradezco Pablo pero estuvo bien extraordinaria felicitaciones perfecto mucho conocimiento presentado de una manera de muy amena muy comprensible espectacular mucho muy rápido muchas gracias muy buena excelente excelente gracias un poco loco excelente seguramente me habré dejado alguna pequeña institución algún centro pero como he dicho al principio España es muy compleja es muy plural y muy diversa con lo cual recoger todo en tan poco tiempo era una tarea complicada complicada está estupendo cualquier persona que quiera iniciarse en esto y que bueno ya que vaya un poco en serio no el que anda a menos nueve sino que ya al menos es parte de uno tiene aquí vamos para jartarse vamos decimos aquí de información de recursos genial genial Juanjo buenísima la verdad que ha dado gusto ir siguiéndote todo lo que ibas diciendo siguiendo el rastro de la historia con tus datos y ojalá que ese powerpoint nos lo puedan enviar para poder leer un poquito más a detalle lo que nos has dicho porque han habido muchísimos interesantes pero ya venía otro más interesante a continuación y cuando estábamos tratando de asimilar ese ya venía otro más interesante entonces ha estado buenísima buenísima para levantarse aplaudir de pie muchas gracias yo me sumo a la felicitación Juanjo porque ha sido maravillosa y muy difícil porque sabemos que como ya se ha dicho España es un territorio complicadísimo sobre todo por la historia que acarrea verdad entonces si os parece bien podemos abrir una ronda de preguntas todos aquellos que queráis intervenir siempre a poder ser pidiendo la vez a través del chat para poder repartir el turno de preguntas de acuerdo así que adelante si alguien tiene alguna pregunta podemos arrancar si me parece que María Naranjo tiene pregunta adelante hola Juanjo felicitaciones me uno que capacidad de síntesis tan maravillosa es decir porque es que hablaste de la historia de la genealogía de las asociaciones de todo me encantó que pudiste también además coger toda la parte de estudios de genética eso me encanta yo quisiera también preguntarte en ese sentido cómo explican esa similitud genética por franjas verticales en la península ibérica cuál es la explicación bien es muy sencilla la explicación en cierto modo por un lado responde a zonas geográficas valles por ejemplo cuando teníamos la imagen un color rojo una franja roja que iba desde Asturias hasta el estrecho Gibraltar corresponde a la vía de la plata que ya existía en época romana que es una vía natural de circulación entre el norte y el sur de la península y corresponde al proceso de conquista por parte de los reinos cristianos y desde los diferentes condados y reinos cómo se fue conquistando la península y cómo fueron dejando su rastro con los repobladores y por lo tanto se produce la la conquista y repoblación se produce de norte a sur y en vertical prácticamente con lo cual ha quedado ese rastro también en el caso de la zona de Valencia y de Murcia encontramos también pues todo ese rastro de aragoneses por un lado y también de catalanes por otro con lo cual van dejando digamos que la genética o sea los estudios genéticos que se han hecho de la población española actual lo que nos vienen a corroborar son lo que la documentación histórica la investigación histórica nos hablaba de cómo se había producido la conquista de Al-Andalus y cómo también han quedado prácticamente borrados de la población actual las poblaciones de Al-Andalus tanto de árabes como de bereberes no solamente por territorio de guerra sino también porque los que se quedaron a través de las revueltas y después de las explosiones de los moriscos no generaron una una mezcla lo suficientemente grande como para dejar ese rastro genético en las poblaciones actuales seguramente existen evidentemente pero no como nos pensábamos antiguamente o los mitos que la de los andaluces o los andaluces eran eran de origen árabe no la mayoría de los andaluces son de origen gallego o de origen castellano o de origen asturiano o tienen sus orígenes en el norte de España no sé si he respondido lo que ha dicho perfectamente tienes el micro cerrado María si eres tan amable perdón ahí si no perfectamente además que con toda esa exposición tuya pues obviamente a nivel de cada uno de nuestros países nos empezamos a cuestionar y a mirar la cantidad de retos que hay por delante toda la por ejemplo en Colombia hay grupos pero aislados falta trabajar mucho en ese sentido ¿sí? por otro lado la parte pues yo he estado curiosa en esa parte de genética y también en Colombia de lo que he visto de esa huella genética a nivel de ADN mitocondrial principalmente y de cromosoma Y pues la la marca española es muy fuerte más de lo que pensábamos también aquí pensábamos que éramos mitad indígenas mitad españoles y algo de raza africana y resulta que somos muy europeos ¿sí? yo por ejemplo tengo un ADN mitocondrial que es vasco el U5B1F1 ¿sí? más específico de 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 esa zona vasca pues no hay pero también es una una mezcla muy interesante muchas gracias muy bien también tenía una pregunta a Mariano Ganjornina adelante Mariano ¿la das por respondida? es que no sé qué quieres decir con la mano tienes que abrir el micro Mariano escucha perdona sí, sí lo tenía desactivado que digo que bueno aparte de felicitar Juanjo por la exposición que ha sido genial aunque se grave la grabación en la página pero el powerpoint está disponible estará disponible porque eso es para ampliar cosas cosas que no se ven o eso por un lado y luego sí me ha llamado la atención lo de es verdad que aquí en el imaginario popular por lo menos en Andalucía existe mucho esto de que aquí venimos todos de los árabes bueno pero vamos hombre que te lo diga gente así que no entiende el tema pues bueno vale pero es que a veces te encuentras con personas que dicen no no porque esto está esto está aquí otra cosa es la influencia lingüística vale pues eso eso sí eso sí hay una mucha historia ahí porque yo no soy lingüista pero ahora la cuestión genética sí me ha quedado muy claro ese tema también eso ayuda mucho también a la hora de investigar tus cosas he visto Mariano he visto por ejemplo que un tal Sergio no sé quién es hablaba de los hándalos en el chat tú y yo ya hemos hablado también de los hándalos porque hemos antecedentes hándalos tú y yo todo el comercio que se establece por ejemplo entre Cantabria y la zona del Valle del Guaquil Sevilla Jerez establece toda una serie de montañeses es decir de cántabros establecen desde el siglo XVI muy antiguo yo tengo bisabuela 19-20 bisabuela por línea paterna pero no por la parte materna de mi padre y tengo una bisabuela cántabra de Ruilova y él el marido era turiano es decir vinieron aquí en siglo XX pero pero bueno que ahí está vamos que hay muchísimo mucha relación entre esas dos cosas ya está no obstante quisimos meter una uña el powerpoint vamos la única duda que me queda pero bueno bueno si se puede poner supongo todo es negociable todo es negociable bueno y si no de todas maneras yo creo que con tenerla con que si ya porque es una grabación lo puedes parar cuando quieras no lo convertiré lo convertiré sobre todo en un pdf y así que se pueda distribuir entre los socios de la entidad si lo queréis disponer evidentemente esta disposición yo siempre pienso que la la genealogía o es colaborativa o mal vamos sí igual el trabajo que yo he hecho si puede utilizarlo otra persona ¿por qué no? no hay ningún problema no soy celoso de eso vale respecto a lo que estábamos hablando de las cargas genéticas y de la herencia genética sobre todo de los norteafricanos etcétera sí que es verdad que se ha demostrado por los últimos estudios pero también es verdad que hay en pequeñas dosis cargas genéticas por ejemplo de herencia judía bueno semítica o también de otras damas como por ejemplo moriscos porque aunque hubo la expulsión en 1609 en 1614 en la zona por ejemplo de Ricote en la zona de Murcia en la zona de Granada creo que hay algún estudio que también lo aborda no sé si está o si tú sabes algo más sobre ello Juanjo en este caso concreto no yo creo que entraríamos ya en casos de micro historia o de micropoblaciones más pequeñas y no puedo decir más pero bueno a ver el tema genético como aquel que dice estamos prácticamente vamos con pañales todavía es decir no está lo suficientemente difundido sí que muchos tenemos el ADN hecho a través de varias empresas o de varios portales etcétera etcétera pero se están iniciando los estudios por ejemplo no he hecho colación a un estudio que se hizo aquí en Barcelona por parte de un grupo también de investigadores sobre toda la gente que se llamaba Colón el apellido Colón o Coulom en catalán y cómo si estaban emparentados entre ellos el doctor Calafell fue el que hizo este trabajo y se demostró que en muchos casos el apellido no coincidía con el parentesco genético con lo cual quedan por hacer muchísimos trabajos al respecto sobre esa bueno sobre las herencias genéticas los apellidos etcétera en el caso de Andalucía sí que se han hecho algunos trabajos genéticos cogiendo apellidos y es donde a pesar de tener apellidos que por por sonoridad o por origen etimológico podrían ser apellidos de origen árabe o origen de la cultura musulmana sin embargo la carga genética no correspondía para nada a poblaciones ni bereberes ni árabes ¿vale? esto serían estudios por ADNI perdón por el que nos suma por línea de varón para intentar demostrar la genética y el apellido pero claro como hemos hablado muchas veces lo de la genética y el apellido exacto yo sí que estoy estoy con Juanjo yo sí que estoy haciendo estudios de un pueblo de Granada y realmente hubo una limpieza étnica y muy poco o sea prácticamente nada de cruce con personas árabes y fueron desterrados todos y difícilmente nadie se casó de sobre dos mil habitantes nada no llega no llega ni a un dos por ciento la carga árabe que hay en la genética de esta población bien una otra pregunta para Juanjo Cortés el ponente que no se ha dado la charla sobre España sabéis que lo podéis pedir por el chat o si no incluso en el momento de que se acabe la pregunta podéis lanzarlos a ello ¿alguien sabe de los cruces que ha habido de genéticos entre los omeyas y personas vascas o mujeres vascas? también hubo con asturianas o con asturianos pero es que son prácticamente residuales los estudios genéticos que se han hecho de la población digamos euskera prácticamente nos dan un ADN de la edad del hierro de las mismas poblaciones que encontramos en los yacimientos de la edad del hierro y lingüísticamente las últimas comparaciones de lingüística comparada van por el camino de que seguramente la lengua íbera de la cual no existe la piedra de Rosetta para poder interpretarla tan solo algunas fonéticas un poco más parece ser que está muy emparentada la lengua íbera con la lengua de euskera pero queda tanto por conocer o saber que poco más lo que sí que es cierto es que es un caso vasco de la cultura euskera es una población muy cerrada o muy permeable a lo largo de la historia a otros grupos genéticos ¿Hay alguna federación que agrupe en las entidades genealógicas de España? Yo diría que no pero también encuentro que sería un tanto difícil y me explico yo básicamente me he centrado a hablar de las asociaciones genealógicas digamos populares básicamente alguna no también existen toda una serie de fundaciones de instituciones genealógicas nobiliarias que tienen una importante carga de estudios genealógicos que no son nada despreciables pero que funcionan con otros enfoques que también estarían incluidas en este grupo evidentemente hidalgos de España pero sí que tienen una función un poco más divulgativa a través de los cursos que organizan a través de las publicaciones etcétera etcétera y no existe una confederación o una agrupación de entidades bueno es difícil es difícil sería aconsejable pero lo veo un trabajo a largo plazo y complicado y complicado además yo quería hacer una postilla a raíz de la de la charla creo para los que no se han dado cuenta es un dato muy interesante por ejemplo al ver las organizaciones genealógicas anti institucionales como espontáneas en Facebook o en páginas web como hay una mayor democratización o una mayor difusión de la genealogía en determinadas áreas de España que suelen coincidir con territorios lo llamamos aquí territorios históricos no quiere decir que los demás no lo sean sino que en este sentido mantienen su identidad como por ejemplo Cataluña como por ejemplo el País Vasco como por ejemplo Navarra un poco más Andalucía las islas por ejemplo Canarias Baleares y por ejemplo otras zonas en las que por ejemplo me muevo más están mucho más en pañales porque no no hay cierta o se ha diluido la identidad histórica del territorio como por ejemplo las dos Castillas que Juanjo Cortés nos ha dicho que no ha encontrado no es que no hay no existe una asociación histórica o reivindicativa o identitaria de la genealogía en estas áreas está en tal caso focalizada en Madrid y no no atiende a nivel histórico el tema genealógico que yo creo que sería lo ideal el fomentarlo pero por cuestiones histórico-políticas no va a ser de momento hay una parte interesante de lo que dijo Juanjo de la parte de euskera de la parte vasca porque en Colombia Antioquia tiene digamos una carga genética grandísima del pueblo vasco sería interesante mirar esa herencia grande que hay de los vascos en Antioquia que es una región de Colombia Sí, creo que hay alguna no sé en concreto del caso pero sí que hay algunas publicaciones de ese instituto vasco que del año cincuenta y poco pero no sé dónde localizarlas Antsinaco es algo ellos tienen también la otra asociación que mencionaste Antsinaco sí tienen algo interesante sobre eso sí, sí de los vascos en Colombia que se puede bajar en internet Ajá Sí, creo que quiere hablar Nidia Marsila pero creo que tiene el micrófono cerrado o no tiene micro no tiene micro en Galicia hay una sola vamos a hacer una cosa Nidia si eres tan amable escríbenos la pregunta en el chat y se la transmitimos a Juanjo Cortés para que te la responda Josefina ¿querías decir algo mientras tanto? Preguntamos en Galicia si hay una sola asociación No hay dos dos grupos y de hecho uno de los dos está formado como por dos entidades que se han juntado en una sola gracias tres pero son dos gracias me ha parecido muy interesante bueno toda la presentación me ha parecido interesantísima súper buena la verdad y me llamó la atención o mejor dicho me reconfirmó una de las imágenes bueno varias pero una en especial eso de por qué siempre la gente se sorprende pero por qué tengo griego o por qué tengo por qué tengo Eastern Mediterranean y claro si ves el mapa pero mi familia era toda del sur de España claro pero si ves un mapa donde te dice que habían pueblos que por muchos siglos estuvieron ahí dejando su ADN griego o si te vas al norte y ves que frontera con Francia era una mezcla de catalán francés y por qué tengo un conocido que le salió casi 15% de francés y si no se lo explicaba le digo bueno dame tus apellidos y los empezamos a ver y casi todos eran catalanes de la parte norte de Cataluña entonces le digo bueno eso se explica por qué tienes tanto porcentaje francés y no hay ningún francés conocido entonces me pareció muy interesante y me recordó artículos que he encontrado que también mencionan eso de por ejemplo Cádiz y me sorprendía la gente que dice ah bueno Cádiz anda el sur de España pero leía yo que la mayoría de las casas comerciales hace un tiempo en Cádiz eran manejadas por italianos o por navarros entonces claro no es de sorprender que luego alguien crea que es andaluz y en realidad es italiano o es navarro o vasco entonces sí me gustó mucho esos mapitas de verdad que nos pueden ubicar y aclararnos muchas dudas a colación a colación de lo que dices por ejemplo en el caso de Cádiz la población genovesa era importante porque el comercio con Génova era tenía los genoveses colonias comerciales en toda zona de Cádiz en Cádiz capital por ejemplo en Isla Cristina la cantidad de pescadores de Sitges y de la costa catalana que se ubicaron en diferentes siglos en la zona de Andalucía con lo cual hoy en día encuentras apellidos gaditanos como Castelby que es un apellido totalmente catalán por ejemplo por esas migraciones interiores de poblaciones de pescadores que fueron a buscar mejores caladeros en este caso la zona de la Cristina y con respecto a Francia hay que tener en cuenta varios aspectos uno de ellos es que el Pirineo no se para el Pirineo es una zona cultural que une a las dos partes o a las dos zonas entre las poblaciones del sur de la isla de Hispania las poblaciones de Occitania de Provenza de Francia y hay un hecho cultural vital importante a tener en cuenta y es que en el Reino de Francia la población Occitana los Gascones también que son Provenza de la zona Provenza Occitania en el momento que tenían que hacer el servicio militar muchos de ellos desertaban y cruzaban los Pirineos y poblaban la zona de Aragón o la zona de Cataluña con lo cual hay una gran importación de apellidos de origen francófono o francés provenzal de esta zona entre otras cosas por ejemplo en todo el ámbito aragonés es muy común encontrar el apellido Gascon Gascon no es ni más ni menos proveniente de la Gascon de Francia y el caso catalán por ejemplo donde el conflicto bélico con los franceses ha sido permanente a lo largo de la historia y había una gran población de franceses ubicados a lo largo de los siglos desde el siglo XVI etcétera y anteriormente ya en la Edad Media también hay que pensar que existían los padrones de franceses porque como cada dos por tres había una guerra con Francia un conflicto bélico había que tener controlados a esas poblaciones de franceses para en tiempo de guerra meterlos en la cárcel para que no fueran la quinta columna de las tropas que provenían de Francia por ejemplo entonces existen toda una serie de padrones donde podemos encontrar todos esos franceses catalizados en muchos casos con los apellidos por ejemplo para poner un caso además es pecado por él mismo en alguna ocasión el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol su segundo apellido era Soleil 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 escrito ya catalanizado por decirlo de alguna manera aunque era con Y no es ni más ni menos que Soleil Sol en francés y es uno de estos apellidos de emigrantes occitanos o franceses que se instalan en Cataluña y que finalmente el apellido acaba catalanizándose o castellanizándose depende del momento Nos ha escrito la pregunta Nidia Marsella a través del chat no sé si tienes acceso a ella Juanco si no te la leo Sí pregunta ¿dónde puedo consultar los archivos de la Inquisición? Sí ¿y dónde pudiera encontrar información sobre un viaje a América de un posible pasado sur hacia Venezuela en 1568? En principio el viaje entiendo que en el archivo de Indias ¿vale? ¿Has dicho algo? Camilo ¿has dicho algo? ¿no? Vale Siento que la parte de los viajes a América a través del archivo de Indias está en Sevilla existen también algunas publicaciones de pasajeros editadas y algunas las he visto alguna vez en algún portal que se podían consultar o descargar pero que hace tiempo ya he perdido la referencia pero en cualquier caso en el archivo de Indias yo creo que se podría encontrar alguna información al respecto y en cuanto a los archivos de la Inquisición depende de qué Inquisición porque cada Inquisición dependía del reino que fuera no sé a qué población se puede referir aunque en qué reino estaba ubicada en cualquier caso puedes encontrar información si en el caso de la Corona de Aragón es decir en el archivo de la Corona de Aragón o en otros archivos de Simancas o en el archivo de la Chancillería de Granada dependiendo de dónde porque la historia de los archivos es otra historia otra historia compleja y a veces te preguntas qué hacen ciertos fondos en ciertos sitios porque han acabado porque en España entre otras cosas hubo la desamortización de Mendizábal con lo cual hubo la confiscación de los bienes eclesiásticos de las órdenes religiosas con lo cual por ejemplo todos los archivos eclesiásticos monacales en el caso de Cataluña la mitad acabaron en el archivo de Aragón y la otra mitad acabaron en el archivo histórico nacional porque dependían de Hacienda entonces la vicisitud de los fondos documentales es todo mundo complejo también habría que explorar un poco más no me atrevo a decirte con la ciencia cierta pero no sé si un poco te he situado a grosso modo no sé si José yo creo que en ese caso ella está preguntando por los de Navarra creo que he leído en el chat creo que en el archivo de Navarra cuál es exactamente el del Reino de Navarra yo creo que hay el del Reino de Navarra y ahí tienes información yo creo que de la Inquisición también pero vamos los más potentes sobre Inquisición son el de el de la Corona de Aragón por supuesto y el histórico nacional de Madrid donde están por ejemplo fondos como la Inquisición de Toledo que es uno de los más grandes claro está la Inquisición de Portugal en la Torre de Tomo también que tiene mucha familia española claro además que hay que tener en cuenta que perdón me meto pero muchos judíos juzgados después en Portugal provienen de la expulsión de 1492 que se refugien en Portugal y que después por orden de Manuel el Afortunado el rey de Portugal pues finalmente y a través de las capitulaciones matrimoniales con una infanta castellana se toma la decisión de perseguir también a los judíos portugueses bueno españoles refugiados en Portugal vaya en el pueblo de Belmonte hay muchos se refugiaron muchos que es el pueblo donde vienen mis antepasados Cabral por cierto pero ahí se refugiaron muchos judíos expulsados de Castilla en el pueblo de Belmonte Portugal bien alguien más tiene alguna pregunta para Juanjo Cortés hay que aprovechar la ocasión Cristian con lo de la cerveza no sé si está Cristian por aquí o ahí lo vi ahí lo está si lo había entrado todavía cuando se vio por la cerveza Cristian cuando dejemos de poder bueno de hacer encuentros virtuales y podamos hacerlo presencial yo ya me comprometo a llevar algo de cerveza y tú llevas pisco ¿no? por supuesto además tuvimos el día del pisco este fin de semana del pisco peruano del de verdad sí del pisco de verdad estoy atorando por tu pisco Cristian no es cobit no es cobit el pisco te cura de hecho está recomendado para el cobit ¿alguna pregunta más aparte de una ración y un pisco sí Luis no sé solamente para felicitarlo la verdad que quedé impresionadísimo y lo único que noté en algo como que realmente como que no mencionó cuando el descubrimiento de América solamente habla de cuando se perdió Cuba Filipina y Puerto Rico entiendo que el descubrimiento de América en 1492 debió haber tenido algún tipo de influencia en la península ibérica a partir de ahí quizás también muchos españoles que vinieron a América como muchos españoles que vinieron a América y que después volvieron allá y que hubo una una mezcla de todo eso no sé por qué realmente él no lo tocó pues no lo toqué entre otras cosas porque ha habido todas las conferencias anteriores donde ha habido esa recepción ¿no? de la migración española permanentemente y con lo cual ya tenía suficiente complejidad como para dedicarme a los 17 territorios y la pluralidad de lenguas de fuentes de instituciones asociaciones recursos en internet como para dedicarle unos minutos que se los merece pero lo hubiese hecho mucho peor que todos vosotros en los días anteriores con lo cual ha quedado está más que cubierto el expediente americano con todos los que me habéis precedido que lo habéis hecho excelentemente por lo tanto no me atrevía a tocar vuestro territorio que espero poder visitar en alguna ocasión y especialmente me interesa mucho Chile por ese pisco de cristiano esto no fue una crítica solamente no 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 simplemente es que es imposible pero sí que es cierto que por ejemplo en la historia contemporánea española el impacto en todos los niveles en todos los aspectos de la pérdida de las últimas provincias americanas y de filipinas fue un impacto que ha perdurado en la memoria familiar hasta nuestros días yo he oído historias familiares tanto de filipinas como de cuba donde algunos de mis familiares pues murieron en esa guerra ¿no? como impactó el hecho de que muchos tuvieron que dejar porque tenían sus posesiones y dejaron aquello y se regresaron a España pues instalándose en Jerez o en otros lugares ¿no? Juanjo cuando vayas a ir a Chile paras en Colombia y seguimos por supuesto por supuesto tienes que tomar un aguardientico pero vienen juntos claro claro bueno ya haremos un periplo ya haremos un periplo que es americano pero tiene que pasar por Santo Domingo que fue la primera creo que es sí creo que es un turismo genealógico alcohólico un nuevo concepto primero alcohólico y después genealógico pero si pasa por Perú ya no va a Chile porque se queda tomando el pisco sour de Lima yo tengo una pregunta para Juanjo también alcohólica Juanjo menciona una compañía cervecera supongo que será la Damm no 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 fue la San Miguel la San Miguel porque la San Miguel tenía factoría en Lleida con lo cual este yacimiento que está en el Segre muy cerca de Lleida aprovecharon el tirón de este descubrimiento histórico para hacer una tirada de un tipo de cerveza muy determinado que se presentó en la Universidad de Barcelona ni más ni menos en el aula magna de la Universidad de Barcelona se presentó por el profesor José Luis Maña con el cual desgraciadamente ya está fallecido fue profesor mío de prehistoria y arqueología en la Universidad Autónoma y con el cual tuve el placer de excavar en Asturias en Gijón en la Campa Torres un poblado celta por ejemplo y a través de estos descubrimientos hicieron la presentación en el aula magna de la Universidad de Barcelona y la cuestión estaba buena esa cerveza yo no la llegué a probar yo no la llegué a probar no puedo no puedo dar fe de ello pero bueno el el invento duró poco o sea no hubo comercialización con lo cual me imagino que bueno para nuestros gustos del siglo XX-XI no no creo que se adaptara demasiado más o menos como el disco de Cristian la calidad no ha mermado en los 300 años de historia con nombre en Chile bueno he intentado ofrecer un panorama diverso plural lo más ajustado a la realidad además yo diría que estamos en un periodo en España de boom genealógico no solamente porque cada vez hay más gente que muestra interés sino que muestra un interés también en formarse con lo cual creo que es muy importante y también por ejemplo en ese sentido nosotros desde la nosotros porque presido la sociedad catalana genealogía que llevamos tenemos una dilatada experiencia en los cursos de formación aprovechando la oportunidad que nos ha dado esta crisis de la pandemia que nos ha bueno nos ha situado a todos en una tesitura pues muy grave ¿no? de una crisis de todos los niveles pero también hay que aprovechar las oportunidades seguramente si en esta pandemia no existiría la sociedad iberoamericana o bueno hubiese sido más complicado y queremos aprovechar este tirón también para empezar a ofertar también cursos en lengua castellana en español porque tenemos una gran demanda de alumnos en dos cursos y claro la no presencialidad sino el hecho de ser virtuales pues es una buena oportunidad para formar en nuestras disciplinas porque hace falta mucha gente no tiene la metodología ni las herramientas necesarias para poder afrontar una genealogía de una forma seria ¿no? una investigación genealógica de forma seria con lo cual estamos estudiando también esa posibilidad de empezar a ofertar también otros cursos aparte de los que ofertamos habitualmente también en español Yo creo que ese auge de genealogía es a nivel latinoamericano también hay un gran interés en genealogía en Hispanoamérica en todo el mundo no es solamente España ni Latinoamérica Estados Unidos dicen que es altísimo el índice de gente que declara dentro de sus hobbies porque al comienzo siempre la genealogía comienza como un hobby luego uno se apasiona y termina metida y ya no sabe cómo salir de ahí adentro pero el uso de la computadora las relaciones mucho más rápidas entre una persona y otra la comunicación inmediata hace que te entusiasmes mucho más que antes que te mandabas una carta que no sabías si le había llegado o no le había llegado si te la respondería o se demoraba seis meses en llegar la carta entonces te aburrías dejabas abandonabas en cambio ahora como todo viene inmediato te entusiasma mucho más además puede generar archivos eso es maravilloso es fantástico pero también tiene un peligro y es que las nuevas generaciones de de genealogistas no saben lo que es investigar en el sentido de la dureza de la paciencia que hay que tener porque se cree que todo es clicando una tecla ya van a tener todo les va a salir todo y eso no puede ser falta esa esa paciencia que hay que tener en los archivos que antes evidentemente existía porque no tenías más remedio que desplazarte hasta el archivo pasarte horas pasar hojas y hojas y hojas y hoy en día pues eso la facilidad de tenerlo en la pantalla del ordenador es grande yo mismo recuerdo unas vacaciones de navidad que justo cuando las cogí acaban de colgar los archivos parroquiales de Cantabria en FamilySearch y senté mi culo en un sillón delante del ordenador poco antes de navidad y lo levanté el día después de Reyes porque no paré porque claro hasta entonces era imposible acceder al archivo diocesano de Santander con lo cual fue para mí el gran regalo de navidad al graño lo mismo la semana pasada yo justamente hablé de la fe de ratas porque yo encuentro que la ventaja de internet es que nos comunica rápido pero también comunica los errores y los errores persisten mucho más que las verdades y es muy difícil borrar cuando alguien dio un dato falso un dato sin mal intención errado y que queda y da vueltas y vueltas y por más que uno trata de borrarlos de ordenarlos es mucho más difícil justamente por esa velocidad Sí, sí después por ejemplo hay aspectos que no he tratado a la conferencia porque es imposible pero bueno si antes se ha hablado de la migración de franceses hacia España o los apellidos franceses que podemos encontrar también tenemos una gran migración española primero hacia el norte de África por ejemplo hacia Argelia Orán donde la comunidad española era muy importante y que acabaron siendo ciudadanos franceses muchos de ellos alistados en la resistencia francesa por ejemplo o la gran oleada de familias españolas que fueron a trabajar a Alemania a Francia y a otros países europeos y que hoy en día yo mismo tengo una gran cantidad de familiares parientes primos franceses que con la emigración hacia Europa pues se produjo ahora mismo también se está produciendo eso mismo entre los jóvenes españoles que no encuentran trabajo aquí muy bien formados y se van a diversos países no solamente a Europa sino al resto del mundo con lo cual estamos en un mundo que ha cambiado que la pandemia la pandemia ha frenado todo esto pero que es un mundo que se ha hecho pequeño y que cada vez está más interrelacionado y más veloz con lo cual a veces falta esa pausa necesaria pues para tomar decisiones o para investigar también hace falta pausa pero Juan yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo uno empieza en internet por ejemplo hace poco empecé una investigación de la familia de Portugal de Horta y se refería a un libro de Reba y resulta que el libro no está en línea entonces había que conseguir el libro y después del libro el libro citaba otro y aparecía un fragmento de ese libro en internet pero el fragmento no era suficiente para para seguir la investigación entonces tenías que tratar de conseguir el libro porque de otra manera era imposible y el libro era una edición casi que de tres ejemplares entonces en este momento también te exiges pues así tengas a internet como recurso porque si no yo no hubiera llegado digamos a esa historia de la familia del médico de Horta de Portugal que se relacionaba con una familia Pimentel en Amsterdam me tocó comprar cuatro libros saliendo de un pedacito aquí un pedacito aquí un pedacito en el otro lado para poder llegar a armar el conjunto ¿qué exige en este momento a pesar del recurso? Sí pero no es igual que antes no es igual que antes y sobre todo las nuevas generaciones están viciadas en el sentido de que no lo que no consigan al instante muchas veces lo abandonan porque no están acostumbrados a ese esfuerzo que los que tenemos ya dos o tres edades hemos tenido otra escuela de aprendizaje mucho más pues eso de tener que desplazarte a veces desplazarte para nada porque no encuentras nada bueno es fantástico que no estoy renegando de internet al contrario soy un gran defensor y soy un gran defensor de la digitalización yo mismo he promocionado digitalizaciones de archivos o sea que estoy muy bien pero se pierde el valor del esfuerzo también es un problema generacional pero yo creo que no solamente es generacional yo creo que es más de nuevos investigadores independientemente de la edad porque si tienes las bases de investigación independientemente de la edad que tengas te vas a ir a un archivo vas a ir a una biblioteca vas a solicitar un libro vas a comprar un libro para buscar tal dato pero si te estás iniciando de nuevas así tengas 20 como tengas 80 y no es que quiera ser yo ahora defensor de mi generación sí que es verdad que si no tienes el acceso en FamilySearch o en el archivo x tal que lo tiene digitalizado pues te quejas en redes o no es que esto ¿por qué no digitalizan? quiero decir creo que es más un síntoma del nuevo investigador independientemente de la edad aunque es cierto es tu generación Juanjo ¿el qué? es tu generación yo no sé yo es que no encajono por eso preguntaba y pero Luis José quiere hablar Luis José quiere hablar hace rato Luis José adelante te quería hacer nota también que hay nuevos genealogistas que son los que se exasperan cuando no consiguen lo que quieren pero en estos tiempos de la pandemia he encontrado muchas personas jóvenes que ni siquiera saben lo que es genealogía que han hecho una investigación y han comenzado a buscar a través del internet porque están preparados para este mundo moderno del internet y han hecho una genealogía que yo me me asombro de ver tan lejos que han llegado sin tener ni siquiera ningún tipo de conocimiento o sea está el joven que se desespera que no sabe siquiera lo que es genealogía ni sabe dónde buscar pero hay aquel que aún no sabiendo de nada llega lejísimo que ya se les dio las herramientas los jóvenes tienen ahora las herramientas la cosa es que vienen más atrás de lo que hemos llegado nosotros habría que testear el qué tan lejos llegaron realmente pues yo veo uno ve todo el rato cosas que por lo menos son sospechosas y que están puestas como si fueran estuvieran bien yo dudo de todo eso no cristiano pagando una hay heridas inscripción a una página de estas de pago en diez días llega sin ningún conocimiento genealógico hasta Dani Eva y hasta el pato Lucas pero claro hay que ver algo más eso no es genealogía la genealogía es algo más pero pero Mariano vuelvo y te repito esta investigación de García de Horta del médico portugués a mí me tomó una digamos una referencia primera de un investigador en Estados Unidos me comunicó con ella me manda su estudio pero es la que el estudio cita tres libros los libros no estaban en internet o sea yo pienso que es una cuestión de disciplina también para armar ese cuento de la familia de este médico portugués que es impresionante García de Horta me tomó casi cuatro meses en armar toda la toda la cosa porque el libro uno citaba el libro dos el libro dos citaba el libro tres el libro tres citaba el libro cuatro y muchas veces el nuevo genealogista el que acaba de empezar bueno yo no sé si llamarlo genealogista o o el que está en proceso de muchas veces lo quiere por internet exclusivamente por internet siguiendo esa máxima que empezó en internet cuando la burbuja en internet lo que no está en internet no existe y lo quiere gratis absolutamente gratis y lo quiere ya y yo muchas veces muchas discusiones en los foros y tal decía esto lleva tiempo y además hace falta a veces hay que pagar investigación pues pides un documento o haces un viaje o aquello yo les decía siempre la genealogía no es un deporte barato pero el concepto que tienen esta gente es ese rápido gratis y a través de internet y lo que no está en internet es como que no existiera y si aquello me dice que llego hasta el pato lucas pues hasta el pato lucas desciendo del pato lucas entonces no ese esa gente es como que requiere alguna formación un poco más para poder dar un paso más y pasar de ese proyecto de genealogista va a pasar a ser genealogía pero es que no todo el mundo quiere ser genealogista lo que quieren es un resultado rápido de algo que les llama la atención hay que activar claro pero ahí ahí está nuestra labor como entidades genealógicas tanto en este caso la sociedad iberoamericana y ya llevamos años trabajando al respeto desde la sociedad catalana de genealogía prestigiar no sé si decir este oficio pero si esta esta labor investigadora porque después evidentemente podemos vivir sin la universidad pero no debemos vivir sin la universidad y la fractura con la universidad es una fractura con mucha reticencia sobre todo por la comunidad científica universitaria precisamente por esto por un lado por el desprestigio histórico de ciertos genealogistas que se dedicaban a falsear genealogías al servicio de su benefactor de quien les contrataba por un lado y eso es un sanbenito que llevamos y que a veces cuesta de quitar porque hasta nuestros días está sucediendo por parte especialmente los que tienen pretensiones nobiliarias en muchos casos y por otro lado evidentemente el asalto de pseudo genealogistas o de neófitos en la genealogía sin ningún tipo de formación cuando acuden a los archivos o acuden a un centro de investigación pues sin ningún recurso sin ningún conocimiento pidiéndole al archivero que le solucione la papeleta déme mi genealogía que está no, no no funciona así pues nuestra función también es una función pedagógica de intentar formar a los neófitos en esta materia y de tender puentes con la comunidad científica tú mismo Juan José estás formado universitariamente al respecto yo lo estoy eso no significa nada no nos hace pero sí que podemos aportar en muchos casos esa metodología ese recurrido a las fuentes etcétera 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 con lo cual tenemos una labor muy importante sobre todo en este boom que vivimos hoy en día al menos a nivel español seguro y en muchas partes del mundo de tanta gente que se está bueno como hobby en un principio y que después bueno se aboca un poco más a la genealogía ¿alguien quiere aportar alguna llamada? Luis José me parece que quiere hablar ah sí Luis José estás con el micro cerrado ábratelo cuando decía ahorita del interés que tenían los nuevos genealogistas lo que es un interés por ser español o por conseguir el pasaporte de la comunidad europea y eso los hace investigar su genealogía hacia arriba por lo que están buscando de documentación en realidad no son genealogistas pero llegan lejos sin tener ningún tipo de capacidad ni de orientación ellos van buscando lo que quieren y van subiendo la escalera y ya con eso se han metido en la genealogía y eso ahora mismo es lo que más abunda y lógicamente ha sido una explosión porque ahora mismo yo tengo una firma de abogado en España que me dice a mí que tiene 100 clientes y que quiere que yo le ayude a conseguir la genealogía o positiva o negativa o sea que hay mucha imagínate tú si eso en la República Dominicana que haya 100 expedientes que están abiertos y que no se han podido cerrar es porque realmente la gente no es que quiere genealogía lo que quiere es el pasaporte pero el pasaporte necesita la genealogía no son genealogistas lo que están buscando es a través de un pago y de un abogado y de un genealogista conseguir el expediente para llenarlo para hacer todos los pasos que hay que hacer para conseguir al final el pasaporte español o europeo o necesitan el genealogista para llegar allá es correcto es correcto pero el interés que hay ahora mismo de la genealogía muchas veces no es interés de ser genealogista el interés es de a través de la genealogía nos están dando valor a nosotros para ellos poder llegar a conseguir el producto que ellos quieren si pero yo creo que en ese sentido lo que hablaba Juanjo Cortés es también real hay un interés per se de la genealogía al margen de los intereses económicos o por una serie de privilegios de tipo administrativo que también lo trae por supuesto como dice Luis José digo pero eso eso viene de hace yo estoy de genealogía de hace 40 años y ya cuando en el 80 81, 82, 83 ya comenzaba a haber una una influencia de la gente querer saber un poquito de su genealogía cuando comenzó la película de raíces que eso fue una explosión aquí en América de poder echar hacia atrás tu genealogía y conseguir algo y esa solamente simplemente no era por buscar nada de nobleza ni de nada sino era un interés como dice Melorita que es un hobby la gente quería un hobby pero eso la gente no pagaba ni un centavo por eso si se lo daba lo cogía pero no no era porque realmente le interesaba porque decían y qué hago yo con eso yo no voy al supermercado con una genealogía entonces todo era hobby que tú lo haces por pasión si te gusta y si no lo haces no te pasa nada pues alguna otra cuestión que abordar con Juanjo Cortés en esta ponencia sobre genealogía en España o si no nos pasó a Mariano Felicitarlo nuevamente y darle la gracia Juanjo solamente bueno volver a felicitar a Juanjo Cortés por su extraordinaria presentación y también reconocer que hoy nos han acompañado varias personas que lo hacen por primera vez algunos ya se han retirado pero estuvieron por primera vez con nosotros entonces superamos los 50 porque son varios los que vi muchas caras nuevas pero muchos ya se retiraron eso 50 Mariano no se cobra por gente que se conecta ¿no? sí sí vale hablamos después por la gente que reproduce el YouTube cuidado Juanjo yo soy catalán no pagaré bueno pues por nada ya siendo la hora que es que pasamos aquí en España de las 12 de la noche pues darte las gracias Juanjo por la fantástica presentación de hoy que cierra el ciclo de presentación bueno hemos tenido un ciclo dentro de lo que cabe creo que bastante completo hemos visto varios varios países de América el estudio de la tecnología en ellos hemos cerrado con una presentación magnífica de España que de alguna manera es la nación que nos une a todos y bueno y a partir de aquí pues tendremos algunas charlas no ya en un ciclo sino puntuales eso no quiere decir que no haya más ciclo más adelante pero pero bueno y la la de marzo en fin si espero que que el día 17 en principio sin nada tendremos una interesante charla sobre el cuerpo de Monteros de Espinoza que es un cuerpo que tenía se encargaba de cuidar las personas las personas del rey y de la familia real es un cuerpo que tiene mil años de antigüedad y tendremos para dar la charla pues a un bisnieto de uno de los últimos Monteros de Espinoza porque este cuerpo desapareció cuando vino la la segunda república en el año 31 Alfonso 13 marchó al exilio y desapareció el cuerpo y bueno de los últimos Monteros pues tendremos un bisnieto que nos va a hacer una una presentación y a contarnos también no solo la parte histórica sino cómo se vivió todo esto dentro de su propia familia así que bueno los los invito invito como decía Mercedes a todos los nuevos eh que han venido por primera vez a a seguir viniendo a las teatudias y a las charlas que las vamos anunciando en los diferentes grupos de Facebook y en el nuestro también en el de la 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 sociedad iberoamericana y y bueno y y poco más darles las gracias a todos y nos vemos el 3 de marzo tendremos la siguiente tarde enhorabuena Juan José Cordés chao gracias a vosotros vuestra atención y vuestro interés bueno gracias muchas gracias muchas gracias por venir chao gracias Juanjo extraordinario gracias a vosotros también